La guía, la guía, la guía blanca de Sánchez Piguán Un corazón penale gritando Sevilla Llevando la volanda por siempre a ganar Es por eso que hoy vengo a verte Sevillita se le ata la muerte La guía, la presunta orgullosa de ver La Sevilla de Sánchez Piguán Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del cubo de nuestra ciudad Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Semilla! ¡Semilla! ¡Semilla, Sevilla!